Hola, soy Carlos Zuculea de Chile, acabo de jugar el Waze Siege, Chile, quedé 19 en standing y caí lamentablemente en top 32, el dado de Siege top. Bueno, uso 41 cartas en el mazo, 3 Rocky, obviamente MVP, 3 Maiden, lo que mueve el mazo ya que usáis pocos monos, Ignis, si estuviera más de uno, usaría más, y 2 Masterpiece porque 3 se pueden pegar. Lo estándar en realidad, triple diagrama, 2 Potos de Sai, triple terraforma, Demise, se portó magnífico, las magias truadaco, y 2 Duality, eso sería lo que es magia. Puse de rival, la dudé porque quería usar la trampa monarca, pero quería target para share, entonces no podía usarla, no podía usarla si usaba esta deck. Estoy poniendo anti-speel, porque Magician y el mismo Mirror Match, sirven de emasión. La trampa de Tudaco, esta esa, muy buena, pero está a 1 lamentablemente. Skrilden, Imperial Order, Solen Yandran, y un Diamond Nightmare, muy buena contra Mirror Match, contra todo en realidad, todo lo que dice, campo, escala. Tudaco, 41 cartas. Este es, bueno, esto es random, a gusto propio, son puros targets para share. La verdad lo único que tienen todo el día fue el Electrum, me dio los juegos para poder quedar top 32. Insider, Triple Ash, cuando voy segundo, Triple Sherry, obviamente. Esto es el Primero Match, es letal. Un Rayeki, porque Rayeki y Rocky es lo mejor. Triple Imperial, porque se te tira Everly, perdiendo los dos. Y Triple Everly Match. Bueno, un saludo a todo lo que es mi tienda, proteccionadora Flexo Games, La Serena Shielded, a mi mejor amigo acá presente, Joaquín. Y nada, eso es todo.